Chávez, que ella es bióloga y es encargada del proyecto Jardines, ay, Jardines Polinizadores para los espacios para la biodiversidad. No me pude aprender el nombre completo, es súper largo, pero hoy vamos a platicar sobre mariposas y sobre todo con Jessica porque pues ella es bióloga y se encarga específicamente de esa área y pues ahora sí que vamos a intentar jugar yenga y mientras tomamos cerveza y platicamos de mariposas. Así que si tienen alguna duda o algo que quieran saber, pueden ir dejando sus preguntas. Y pues bueno, empezando con el tema así de entrada, ¿hay mariposas que son venenosas? Las mariposas en sí no son venenosas para nosotros, pero sí pueden ser venenosas para otros animales. Por ejemplo, la mariposa monarca es venenosa para algunos animales porque la asclepia acá traigo la asclepia. ¿Se alcanza a ver? Sí. Bien. Esta es asclepia curazábica, esta es venenosa y como la mariposa monarca se alimenta de esa planta, entonces va pues adquiriendo ese veneno que al comérsela a otro animal, otro insecto, pues sí le genera un sabor feo por el veneno y pues no la come, ¿no? No, es como... Como si fuera un repelente natural el tipo de, digamos, su alimento. Sí, así es. Y para otros animales sí puede llegar a ser venenosa, pero para nosotros no. No, no, este, le digo a los niños cuando los capacito. Nosotros no comemos tacos de mariposa, entonces no se preocupen, no hay forma de... No hay peligro. Ajá, entonces, la mariposa como tal no es venenosa para nosotros. En la etapa de oruga encontramos unas orugas como, este, los gusanos quemadores que les llaman. Una que me encanta mucho que es una nocturna, la otomeris, en su etapa de oruga, tienen unos pelitos. Esos pelitos son urticantes, entonces al momento de rozarnos la piel nos dan mucha, mucha comezón, pero no nos llega a causar algún daño ya más fuerte, ¿no? O sea, nada más es la comezón, mucha alergia y lo que podemos hacer es ponernos hielo, agua estelada y ya empieza a pasar el dolor. Ya sí, hay algunas pieles que son más delicadas, entonces ahí sí, ya sí persiste el dolor, pues ya vamos a un médico, ¿no? Pero no es, este, grave para nosotros. Solamente es algo urticante y en etapa de oruga. ¿Solo de oruga? Solo de oruga. Ah, mira, es súper interesante para que no se metan con las mariposas monarcas, que no se les ocurra comérselas. Sí, no. Y, pues bueno, ahora sí vamos a seguir en YouTube solamente y ahora sí seguimos con el juego de jenga mientras platicamos. Listo. Y, pues ahora sí, pues ahorita que estabas platicando de las etapas de oruga y de que los pelitos y así. Sé que hay mariposas que son nocturnas y que son diurnas, pero no sabía que las polillas son mariposas. ¿Las polillas son mariposas? Sí, son mariposas. Tenemos las diurnas que por lo general vuelan de día nada más, pero pues sí a una que otra sí podemos ver en la noche, ¿no? Y las nocturnas, que son las polillas también, este, esas las vemos por lo general en la noche, que también a veces tienen vuelo en la mañana o presencia en la mañana, en parte del día, pero tienen mayor movimiento por la noche. ¿Y por qué las conocemos como polillas y no como mariposas? Pues se les da el nombre, este, el nombre griego, pero este, ahora sí que es más, más local, ¿no? O sea, es más local. Polillas, mariposas nocturnas, este, ¿cómo más las conocen? Bueno, son los dos nombres ahorita que se me vienen en mente y ya es como más local conforme lo vas. Conocen, igual si nos metemos a, a más lugares puede que tengan otras. Otros nombres. Hasta a veces, hasta les dicen mariposas del diablo, ¿no? Mariposas del diablo por la creencia, tantas creencias que hay de las mariposas nocturnas, que no lo crean, no las maten. No, bro. Entonces, este, sí, es, es por eso, o sea, son como diferentes nombres que, que se les dan. Que se les dan. Ay, mira, qué interesante. Sí. Pues bueno, vamos a intentar empezar mientras platicamos de, ay, que no se me va. Bien. ¿Empiezas tú? Yo. Sí. Va. Sí, sí, se me hizo súper interesante y digo, yo no sabía porque para mí eran cosas distintas o insectitos distintos. Y, pues por ejemplo, ya que ya sabemos que las bolillas también son mariposas, que hay mariposas que no son menos para nosotros, pero sí para otros animales. Ahora sí, cuéntanos cuál es su etapa de vida. Ok. Bueno, en, en las mariposas, en este orden, eh, tanto mariposas diurnas como nocturnas tienen una metamorfosis completa. ¿Esto qué quiere decir? Que pasa por cuatro estadios y, este, el primero es un huevecillo, que aquí lo tenemos. Es este el huevecillo, ese blanco, eh, son así, así de pequeños. Y, por ejemplo, depende de. Voy a intentar ver si lo puedo acercar a la cámara, a ver si. Depende de la especie, como todo lo que dice, depende de la especie. Este, aquí, vamos a encontrar, este es de mariposa monarca. Ah, mira, ahí sé que no se alcanza a enfocar del todo, pero ahí se ve un mini, mini puntito y ese es un huevecillo. Este, este es de mariposa monarca. La mariposa monarca llega a dejar 30 huevecillos en una uvoposición, o sea, se reproduce, se reproduce, este, va dejando los huevecillos, pero deja un huevito en una hoja para, este, el alimento, para que tengan suficiente alimento. Eh, solamente, eh, la monarca deja huevecillos en las plantas de asclepia. O sea, en cualquier planta de asclepia lo va a dejar. Si no hay planta de asclepia, es muy difícil que, que cumpla el ciclo. No lo deja en otra planta. Hay unas mariposas que son muy, muy especialistas en las plantas hospederas. Las plantas hospederas son donde deja su huevecillo. Entonces, la monarca es una de estas. Nada más en esa planta y no hay más. ¿Y por qué en una planta específica les, les genera algún tipo de, de nutriente específico? Por ejemplo, la asclepia, eh, el veneno al comérselo, este, les, eh, es una parte, un, un método de defensa. Entonces, dependiendo de lo que necesite cada mariposa, la maripaja, va en, en, lo va poniendo la planta. Están las pacifloras, no sé si ubiquen las pacifloras, las plantas que son muy bonitas. Y de hecho, nosotros también las usamos como para relajarnos y todo eso. Y ahí llega una mariposa, bueno, llegan tres especies y las, las orugas son muy tranquilas. Este, no se mueven tanto como estas. Entonces, también es lo que contiene la planta, ¿no? Que les ayuda como a estar relajadas. Ajá. Sí, son mucho más tranquilas. Y, bueno, este huevecillo llega, lo deja, son cinco días aproximadamente de que está en etapa de huevecillo, sale y lo primero que come es, es el huevito. Lo, es lo primero que come y enseguida, pues ya empieza a comer, este, la, la planta. Tenemos aquí varios tamaños. Son, este, cinco etapas que va mudando de piel. Y, este, pues tiene un crecimiento muy rápido, come muchísimo, una oruga se acaba. ¿De cuánto tiempo pasa de ser este huevecillo a ser, por ejemplo, de este mini tamaño de huevito? Eh, tres días. Tres días, ajá. Eh, y una, una oruga, una sola oruga se come como ocho plantas de este tamaño. Uuuh. O sea, se comen muchísimo. Creo que aquí traigo unas pequeñititas, pero no les alcanzo. Este es el mismo tamaño. Sí. Más o menos. Este, bueno, esta, esta ya está colgada, ya pasan alrededor de diez a quince días, depende de la humedad y la temperatura, ahorita que, que está calorcito, que hay humedad, eh, su desarrollo es más rápido. Si hace frío, pues han desarrollos más lentos. Sí. Entonces, eh, pasan de diez días aproximadamente y, este, hacen como una telaraña, digámoslo así, de seda, y se cuelgan. Esta ya está colgada. Si ves, o sea, es del tamaño como de esta, pero se empiezan como a encoger. Ajá. Y esta ya está colgada. ¿Qué pasa aquí? Esta, esta es la parte de su cabeza, las antenas más largas es su cabeza y las antenas más cortas es su cola. Entonces, ella ya está colgada, se cuelgan y hacen una forma de jota para poderse quitar la piel y ya convertirse en capullo. Que acá traigo, vamos, capullitos. Aquí pasó algo, no sé bien qué sucedió. Este, que estos, eh, ya esta mariposa ya está muerta, esta, esta también, esta está viva y se le alcanzan a ver las alas ahí, la cabeza y las antenas. Uy, pues, sí. Este, en el caso de la monarca es verde, pero ahí, este. Ay, qué hermoso. ¿Me está viendo este camino? A ver, es que me da miedo, este, que se caiga. A ver. Pero tienen unos colores bien, bien bonitos. Aquí, ahí, ahí está el huevecillo. Ahí sí, ahí sí se alcanza a ver. Aquí está el, el, el capullito que está bien, es este. Y creo que en cámara no se alcanza a notar bien, pero sí se mira como un poquito, como la estadita. Parece que sí se ve. A ver si lo voltea. Así. De, como de este. Ah, ahí. Ahí, ahí se alcanza a ver un poco las alas. Ay, qué hermoso. Y luego tienen unos colores bien bonitos, incluso el capullito. Sí. Lo voy a ver. No sé si te pasan las oruguitas. Creo que suena que viene. Ay, quiero muy detener ustedes. Ahí están las oruguitas. Y por acá, de este lado, no se alcanza a ver muy bien, pero hay una miniatura. Así, chiquita, chiquita. Ay, míralas, qué hermosas. Y se pelean. Y se pelean entre ellas, ¿sí? Sí. A ver, pequeñas. ¿Listo? Sí, mamá. Por favor, sí. Sí. Quiero ver si puedo mostrar esta que está bien miniatura. Ah, esto que está aquí, que está. Min, min, min. O sea, si tienen como, digamos, cuando son orugas, tienen como su vivir juntas y tener como sus pleitos de familiares. Sí. Sí, son muy peleoneras. Las monarcas sí se pelean bastante. Ajá. Cuando llega una oruga con otra y empieza así como a incomodarla por el espacio, se pelean. Oh. Es como que, mira, este es el espacio y ya, ¿no? Ah. Y sí se dan buenos. Ahí tengo un niño en casa. Y una vez lo descubrí que hacía peleas de orugas. Ah. Entonces, imagínense. Sí, sí, sí. A ver, o sea, ¿cómo se ve? ¿Cuándo caen? Mira, esta está súper chiquita. Quiero mostrar la miniaturita porque está bien, bien bebé. Son las más pequeñitas que tengo. Aquí está otra. Ah, esta está padre porque esta está súper chiquita. Acá está otra. Oh, no, no, no. Y la grande, como la, los tamaños. Voy a mostrarles la otra, que esa sí se ve una súper gran diferencia entre una muy muy miniatura y otra no tan miniatura. Ahí. Aquí hay una. Aquí está la otra. Esta es una. Mira, se están peleando. Bueno, se está como ahí. A ver si logramos. Es como que se dan cálizas. Ajá, ajá, ajá. Se dan cálizas. Sí. Si se alcanzan a ver ahí, estas dos están ahí como intentando pelear. Ay, sí, se dan cálizas. Viva. ¿Cómo es tu bella? Quédale. Y pues ya de ahí, este, el capullo también tarda de 10 a 15 días y, este, eclosiona. Ya sale la mariposa, este, pero no sale con las alas abiertas, sale con las alas muy blanditas, mojadas, y el cuerpo de la mariposa está lleno de la sangre de los insectos, que es la molinja, que es el color como perpecito. Y empieza a bombear, el cuerpecito empieza a bombear a las alas, que son, este, las venitas de las mariposas de esas líneas, son las venitas, por ahí empieza a pasar la molinja y extienden sus alas, sus alas son como alrededor de una hora en que las abren, que se secan y ella ya puede volar. ¡Wow! O sea, de capullo a esperar una hora y ya puede volar. Ajá. ¡Wow! Sí, y ya, este, va, se alimenta y empieza a buscar, bueno, empiezan a buscar para padearse y enseguida, pues, ya, seguir, este, reproduciéndose. Digo, la mariposa ya sale el capullo del tamaño que va a ser toda su vida. Ajá. Y podemos encontrar unas mariposas muy chiquitas, esto a veces depende, por ejemplo, una mariposa monarca, este, de un tamaño más pequeño, puede ser que sea porque no encontró suficiente alimento y, este, inmediatamente ya se convirtió en capullo para, este, no gastar más energía. Entonces, hay unas chiquitas, este, y hay unas muy grandes cuando hay abundancia y calidad de alimento. Ah, ok, entonces, siempre que encontremos una mariposa monarca pequeña es porque el lugar en el que está no estaba tan, no había tantos nutrientes para ella. Sí, gente comida, entonces, también hay. Este, digo, en todo lo que, lo que hemos vivido, nos damos cuenta de eso. Ah, qué padre. Y, por ejemplo, ¿cuánto, digo, las mariposas en general viven el tiempo que vive una mariposa monarca o todas tienen distintos ciclos de vida? Sí, sí, tienen distintos ciclos. Por ejemplo, hay unas nocturnas que llegan de hasta tres días, tres noches, y ya, esa es su vida. Ajá, una semana, nueve días. En las diurnas, pues, este, de un mes, tres meses. La monarca, la migratoria, dura nueve meses porque migra. Pero, aquí, ojo, no es la misma la que tenemos aquí, la estacional, que la migratoria, porque, este, la migratoria, o sea, es la misma especie. Ajá. Danos pléxitos, ¿no? Pero, en Canadá, tienen que pasar, donde están allá, este, para, para migrar, pasan cuatro generaciones. Y la cuarta generación, que le llaman Matusalén, esa, este, las tres anteriores duran lo que dura una estacional, los tres meses, ¿no? Y ya la cuarta, este, dura los nueve meses porque son dos meses de vuelo a México, cinco aquí en México y dos de regreso. Entonces, es por eso que, eh, tiene mayor tiempo de vida. ¿Es la mariposa que más tiempo vive o hay otras mariposas que viven un tiempo similar al que vive la monarca? Este, es más o menos, algunas tienen más o menos, este, ese tiempo, pero, en este caso, pues, por la migración que tiene, dura nueve meses. Pero, por lo general, sí es muy corta su vida. O sea, digamos, hablando desde, desde huevecillo hasta mariposa, pueden durar tres días o nueve meses, depende de lo especial. Este, o siendo mariposa. Siendo mariposa, tres días. Ajá. Y, por ejemplo, en monarca, eh, un mes. Ajá. Y, por ejemplo, en monarca, la estacional, ya la, la, la migratoria. La migratoria vive más tiempo. Un mes. Ajá. Y, por qué, digamos, la estacional es de que no, nunca va a migrar. Ajá. Y, digamos, que, que crecen en, en, en México o así, y ellas nunca van a tener la necesidad de, de, de ser migratorias. Ajá. Ajá. Este, se congela todo, las plantas, este, hace bastante frío como para que ellas puedan soportar esa temperatura y por eso empiezan a migrar. Ajá. Ajá. Y en el transcurso, pues, se encuentran, este, caminos de asclepias y, y, bueno, ya hay, hay una, este, un programa que se llama Correo Real, que es de Profauna, que ellos, pues, van estudiando la migración y año con año, este, van registrando en qué día empiezan a llegar a Estados Unidos, a México, entonces, ya he estado haciendo un estudio muy grande y muy a detalle de, de, de esto y por dónde pasan y cuántas pasan. Entonces, este año se registra que se elevó la, la cifra de, de mariposas, este, aquí en México. Ah, qué padre. Ajá. Eso es algo muy bueno, ¿no? Eso es algo muy bueno. Sí, porque los años pasados, pues, estaba cayendo y ya este año se registró eso que llegaron bastantes mariposas. ¡Oh, qué bonito! Y es por eso, porque, pues, no tienen alimento y ¿qué hacemos cuando no tenemos alimento? Pues, buscamos en otro lugar. Y ahorita que estabas platicando del camino y de las plantas que necesitan, ¿hay como, digamos, ese estudio para saber que el camino que tienen ayudaría a saber por dónde cruzan para lo mejor implementar algún programa de poner más plantas que ellas necesitan en esos lugares o es necesario que hagan un recorrido a un lugar específico? Pues, este, lo tienen registrado ya, por dónde pasa, de hecho, hacen marcaciones en las salas de las mariposas con etiquetas y si se ha registrado, si han, de las mariposas que han registrado en Canadá, las han visto aquí en Michoacán. Entonces, imagínate qué padre, porque, pues, una mariposa, todo el mundo la ve muy fragilita, la sala, chiquita, ¿no? Entonces, mi hija tanto, o sea, desde Canadá y creo que es muy emocionante ver una mariposa marcada desde Canadá. Sí. Y, este, pues, conforme van los registros, porque los ciudadanos lo hacen, o sea, los ciudadanos van subiendo, este, había un tal día, tal hora, así, tanta cantidad, o sea, un aproximado de la cantidad que vieron y van marcando donde la vieron, entonces van marcando una ruta ellos con esos avistamientos. Ajá. Y de esa manera, este, se ha hecho programas de poner más plantas, este, lugares, jardines para que ellos, que ellas descansen, hacer letreros de baja velocidad para, en la carretera, porque, pues, van los carros, entonces tienen que bajar la velocidad porque van pasando las mariposas y son, pues, cruces de mariposas, ¿no? Como un cruce de fauna. Ajá. Entonces, este, también se ha hecho eso, se implementan letreros para hacerles saber a las personas que es cruce de mariposas. Ajá. Ay, qué interesante. Es decir, digo, obviamente cuando nosotros hacemos un viaje en carretera nos damos cuenta que nuestro carro está a veces lleno de algunos insectitos, pero no se me hubiera ocurrido como parte de, si es cierto, o sea, estamos infringiendo de alguna manera en su recorrido. Sí. Y es muy importante tenerlo en cuenta para no, no ir en el carro así como si nada, sino saber que hay una posibilidad de que te puedas notar con mariposas y que no frenes esa, esas mariposas que van, ajá, como ese cruce, no, no les pase algo por nuestra culpa. Sí, sí, así es. Entonces, sí se está cuidando como mucho esa parte, este, han estado haciendo mucha conciencia también en esa ruta y, bueno, de ahí también, este, trabajamos en, en intercambio de ideas y conocimientos, ¿no? Digo, aquí no llega la migratoria, pero pues se tiene que conservar las mariposas. Entonces, es un trabajo en, en compartir conocimiento y que plantas, este, son las que más les gusta. Obviamente que sean endémicas, tratamos de que sean endémicas, este, o que no nos generen algún desequilibrio. Y de pura casualidad, ¿sabes más o menos por qué lugares, o sea, por qué estados o partes pasan? Pues aquí en México es Nuevo León y se viene por ahí, pero no, de Jalisco no, no lo cruza así como por aquí, tan en medio. Sí. Este, y pues ya baja hasta Michoacán, hasta el santuario de Rosario y hay otro. Y creo que acaban de, de encontrar otro. ¿Otro santuario? Creo que el año pasado, ajá, encontraron otro. ¡Ay, qué padre! Pero no te debo el nombre, pero sí creo que sí no lo he encontrado. Sí, es que también esa era mi idea, se me hace súper interesante y, y muy padre saber que sí está registrado como todo el camino y que se puede ayudar con plantas, con letreros, con la información, pero se me hace súper curioso que desde Canadá hasta Michoacán tengan que llegar como de, ahí llegamos desde yo, sí, se me hace súper interesante. Y también, digo, es una parte como muy bonita, pero también me quedaba esa duda, como hay posibilidad de que otros lugares puedan ser también como santuario de las mariposas, los lugares por los que pasan, como que les ayuden, o es necesario que tengan que llegar hasta Michoacán. Sí hay lugares, este, porque pues obviamente se cansan, entonces llegan y hacen un descanso y siguen migrando, pero no es como en, en los de aquí de Michoacán, que no sé si han ido. No, no hemos ido todavía, pero sí creo. Está impresionante, o sea, bueno, a mí se me hace súper impresionante como los árboles están tapizados de mariposas y dicen, ¿cómo pueden venir tantísimos de Canadá? O sea, es súper impresionante. Y este, sí, hay, hay puntos donde ellas llegan a hacer descanso y vuelven a seguir, este, a comer, no se reproducen al principio porque van a gastar energía en reproducirse, en dejar huevecillos, entonces no lo hacen. O sea, gastan energía en el traslado. Y este, sí hay algunos, algunos registrados. También. Oye, ¿y por qué la mariposa monarca, digo, aparte de que es impresionante todo lo que hacen, todo el camino que generan y todo? ¿Por qué es tan importante? Por un lado, ¿por qué son tan importantes en específico a esta especie? Y también, ¿por qué son tan importantes en México? ¿Y por qué están en peligro de extinción? Bueno, las mariposas en sí son importantes porque son polinizadores, son este, ya sigo. ¡Ah, sí! Igual, me da un poco de miedo las orguitas que se nos vaya a caer el... Ay, ahorita les muevo. ¡Ah! ¡Qué híjate! Este, es importante porque son polinizadoras y son indicadoras ambientales. Esto quiere decir que si un lugar está como contaminado, no vamos a encontrar mariposas. Pero si un lugar está sano, tanto el suelo, el aire, el agua, vamos a encontrar muchísimas mariposas. ¿No? Y, este, bueno, creo que elegí una que ni siquiera voy a sacar, lo peor del caso. Es por eso que son importantes, ¿no? La monarca, este, se ha tomado como en peligro, no por la especie como tal, ¿no? Así de que se está acabando la mariposa. Sí. No, sino por su, por su hábitat, que nos estamos acabando su hábitat. Porque hacen tala y de esos bosques tan grandes, tan hermosos, y empiezan a plantar este aguacate, limón, pues desplazan totalmente el hábitat. ¿Qué? ¿Qué? Uf. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. y van desplazando su hábitat y obviamente cambia humedad sabía que teníamos que dejar las orgullitas de aquí y vamos a empezarlo de nuevo cambia todo entonces es por eso que está en peligro su hábitat y obviamente si su hábitat está en peligro pues ella también porque ya no va a llegar ya va a ser complicado que encuentre un punto que le dé estabilidad y ahorita como la noticia que tenemos que está en peligro de extinción y que está complicado el tema en sí como te comento no es la especie como tal, no es la mariposa sino el hábitat que están ahí y por ejemplo los proyectos como el que tú estás manejando de los jardines para apoyar los espacios con biodiversidad son programas que pueden ayudar a digamos de alguna manera sostener esta problemática del problema del ambiente sí y de muchos puntos desde muchos puntos y si lo vemos bueno principalmente son jardines a mí se me ocurrió el de jardines polinizadores espacios para la biodiversidad porque no nada más van a llegar insectos ahí empezamos a encontrar diferentes animales ¿no? entonces son espacios pequeños que pueden hacer en casa en la escuela en su fraccionamiento ¿sigo? ¿sigo? y ¡ay, mi respiro! y este pues ahorita vemos como espacios sin árboles sin plantas entonces también un punto es de que vamos a a empezar a producir estas plantas para tener espacios verdes coloridos agradables a la vista y pues ¿qué pasa cuando vas por un lugar con muchas plantas o muchas flores? ¿no? siento bonito sí y este el impacto de las islas de calor que es este por ejemplo si tenemos un lugar con puro pavimento pues se siente más calor en cambio si tenemos plantas tenemos árboles polinizadores también pues va a empezar a reducir el calor va a empezar a reducir este este tema ¿no? que sí sí reduce bastante y en casa pues también lo podemos tener y aparte se siente muy fresca la casa cuando tenemos plantas este son espacios que también unen comunidad al trabajarlo ya en una comunidad que ahorita estamos trabajando en un fraccionamiento con ese tema los vecinos se interesaron tanto entonces estamos capacitándolos y ellos van a comenzar a hacer su jardín ellos lo diseñan ellos empiezan a plantar y este empezamos a formar esa comunidad que a veces nada más estamos en la casa y no salimos entonces ya el comenzar a hacer este tipo de trabajos empieza a formar esa parte ¿no? vecinal esa parte que a lo mejor hace falta aquí en varios fraccionamientos que este también el cuidado ¿no? del espacio y con estos puntos vamos a lograr que los insectos lleguen lleguen para una hora es que está bien dura quizás hace falta hace falta que lo usemos más ya lo dejé tan chueco entonces parte de los jardines no es solo apoyar a las mariposas sino otras especies y aparte unir a las personas sí para que cualquiera cualquiera pudiera como llegar y plantar este plantas con ustedes o así y hay plantas específicas que ustedes ponen en los jardines o puedes llegar y plantar lo que tú quieras pues este sí tenemos plantas específicas tenemos una listita y de por ejemplo tenemos las plantas hospederas que es donde dejan sus huevecillos y las plantas este alimenticias que son las que nada más generan néctar y se alimentan de de las flores y ya ¿no? de las plantas alimenticias que es así como súper recomendada es la lantana o siete colores este esa genera muchísimo néctar eh ¿qué más? la penta que es muy bonita este tenemos aquí también no sé si se alcanza a ver ahí está bueno la la esclepia que este esta esclepia no es como tal de aquí de México pero en la primavera tenemos una asclepia que es indénica que la flor es de color como grisácea moradita este es más grande que esta la flor las hojas son más grandes y más carnosas y peluditas ah ok y este pues también ahí la mariposa deja sus huevecillos y hace eso entonces el plan también es como reproducir de esa planta que es de aquí y tenerla en nuestros jardines entonces más bien recomendamos que si ven plantitas con flor así este colectan la semilla y esas fueran las que las que proponemos ajá la lavanda que es así súper súper atrayente de abejas de todo 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 la lavanda la top polinizadora ajá sí y aparte está súper bonita huele rico este qué más la simia este también esa no la traigo esa es de muchos colores muy bonita y también le encantan los colibrís y les encanta a muchos insectos entonces son como las que podemos tener para atraer este polinizadores sí qué más pues plantas con flores que sean de color naranja amarillo rojo que generan néctar entonces les va a atraer esos colores y ya las hospederas pues podemos tener el hinojo que ahí también llegan a dejar huevecillos algunas mariposas más tuerzo este que encontramos mucho también en la zona de tapalpa este ahí casi a la entrada más a mi tapalpa es una plantita como rastrera que tiene una flor naranja así como tipo campanita ok y esa este también se reproduce muy fácil este qué más el hinojo la 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 este pasiflora es una guía y esa nos ahí podemos tener tres especies de mariposas diferentes también o sea en una misma planta en una misma planta puede ayudar para tres dígame sí son las que podemos tener así como en lo corto y qué más pues creo que son como las digamos las más importantes sobre todo las nativas sí bueno sé que las flores y que las mariposas están súper relacionadas una con la otra y ahorita que comentabas los colores entonces las flores no solo tienen que ser nativas sino específicas de cierto color para que ayuden a las mariposas o cualquier flor o ahorita que mencionabas cuáles flores en específico pero para saber cuáles son de néctar son de ciertos colores pues este lo que pasa que los colores atraen a diferentes animales entonces si quieres atraer abejas mariposas son colores como rojos naranjas este colibris para los colibris por ejemplo pues la lavanda o hay unos que unas plantas que tienen como las flores de tipo campanita que son entre lilas rosas esas son para los colibris por el tipo de flor que llegan y ponen el piquito y el micle también que el micle es medicina que lo estaban usando para levantar las plaquetas ahorita con el dengue entonces lo estaban usando mucho este para levantar las plaquetas es una flor naranja y ese también nos genera necta que padre que interesante está súper interesante saber sobre todo la diferencia digamos sobre todo para ahorita que las personas ya tienen como un poco de información de ok estas plantas ojalá las puedo tener de pueden ayudar a las mariposas pero también que me gusten como en cuestión de color y así y está padre saber que ciertas flores o más bien ciertos colores atraen ciertos animales así que si ustedes quieren tener mariposas a lo mejor pensar en ah voy a tener a lo mejor puras que son amarillitas y naranjas o quiero colibríes y voy a tener este lavandas y las otras que comentabas que eran como lilitas eran como como las campanitas hay una que se llama ruendilla este esa tiene flores moradas y lilas y rosas y está bonito como esos tonos son los que les gustan está padre y ahorita hablando de colores ¿qué es lo que genera que las mariposas tengan color en sus en sus alitas o sea que las hace diferentes el alimento este por ejemplo la monarca se alimenta de esta y pues el color de la flor y el color de las mariposas entonces por lo regular siempre lo que comen este el color es las tonalidades que les dan eres lo que comes literal ellas son lo que comen está muy padre saber eso porque si digamos sabemos que se alimentan a partir de las flores pero yo no sabía que a partir de ahí obtenían su color no sabía cuál era su relación y así y las alitas pues este eso de de los mitos que es muy muy importante también eh que dicen que las nocturnas atraen la muerte la mala suerte y bueno yo les digo no la mala suerte ya la traen ustedes ya la traen ustedes este sueltan las camitas luego dicen ah es que se va a quedar pelón o algo no no es cierto ese polvito que es para nosotros polvito son escamas y hace cuenta que es como como un tejabar de tejitas tal cual así una sobre otra una sobre otra en micro y se ven hermosas en micro o sea hay fotografías micro que dices no inventes que cosa tan hermosa y nosotros no lo alcanzamos a ver porque pues nada más vemos polvo pero se ven así las las escamitas una sobre otra una sobre otra y este eso es el polvito que nos queda en los dedos que no nos causa absolutamente nada y por qué dejan ese polvito este pues es que son escamas que son muy delicadas entonces al momento de nosotros tocarlas pues se vienen con nosotras esas escamas ok el polvito son las escamas pero no las alcanzamos a ver tal cual porque son son muy muy pequeñitas ok entonces de cierta forma digo no sé eso las lastima o sea cuando nosotros llegamos a tocarlas y que sus escamitas se quedan en nosotros eso llega a lastimarlas este momento de silencio pues es normal que se recaigan las escamas por porque pues cuando van volando chocan este pero siguen su vida o sea no es como que las lastimemos demasiado ya no puedan volar o sea hay hay mariposas que me he encontrado que tienen tres alas nada más y siguen volando bien y es porque lo he visto yo este tres alas y con tres alas vuelan ¿no? les cuesta más trabajo obviamente mantener el equilibrio y eso pero siguen haciendo su vida siguen volando y bien como sin nada me he encontrado mariposas que no tienen escamas es como la pura alita nada más ya sin escamas sin pedacitos de escamas que se ve esa casa transparente y siguen normal o sea sin ningún problema entonces digamos las mariposas si son delicadas pero son bastante resistentes sí así es y territoriales también lo que te comentaba de las orugas de las orugas lo siguen haciendo en su vida adulta ya en mariposas sí y me ha tocado ver este ahí en el vivero Santa Fe que es el vivero del municipio pues era un lugar baldío empezamos a bueno no hace mucho tiempo no me tocó no me tocó desde el inicio pero te digo no este empezaron a meter arbolado es un vivero de puros árboles entonces se vio el cambio de de no haber nada de un lugar tan tan pues sin nada de vegetación a este ahorita hay muchísimas aves este insectos y bueno es como lo que les menciono que son espacios para la biodiversidad ¿no? y este en los recorridos que hago me tocó ver en una mañana una ave que se quería comer a una mariposa este y me quedé parada así como observando a ver como se la comía porque se la va a comer obviamente la ve más grande la mariposa bla 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 este entonces la mariposa hace un como un vuelo así en zig zag y alcanza a burlar el pájaro pero en ese momento llega otra y no inventes de verdad o sea el pájaro no sé estaba grande entonces llega otra mariposa eran dos y empiezan como a chocar con con la ave como atacándola ajá y se va o sea empiezan del pájaro a estarla siguiendo a la mariposa ahora las mariposas estaban como siguiéndolo y chocaban con con el pájaro hasta que lograron tocarlo igual que así wow que impactante porque es como toda chiquita y el ave pues es más grande que digo también las aves son pequeñas para nosotros pero en escala pues sí está como bien sorprendente sí pues no te imaginas ¿no? o sea como unas mariposas van a van a atacar ajá sí uno se imagina mariposas súper paz y amor sí bonitas no no es cierto son lo contrario sí porque este mucha gente las tiene como frágiles sí lo son obviamente sí sí este como no pequeñas y no hace nada pero son canijas son canijas desde la etapa de oruga este he observado varias conductas que digo o sea me impresiona ¿no? como como es de que estoy chiquita pero pero yo puedo yo puedo y me defiendo ¿no? seis dos mariposas corrieron a una así de aquí no vengas a comer mariposas sí entonces está está padre también como hacer observación del comportamiento de estos pequeñitos y así como bueno ahorita que mencionabas lo de las orugas que ya la cagué aquí ¿verdad? pero se va a caer por ciento ahorita que decías de las orugas que son territoriales entre ellas y el como espantaron al ave entre mariposas también hay territorialidad o sea también se pelean entre ellas ya que son mariposas más allá de gurugas pues no me ha tocado ver como esto del ave entre mariposas no creo que haya como tanto esta parte porque tienen mayor digamos espacio y libertad para poderse trasladar a un lugar donde hay alimento entonces si pelean es por el alimento en la etapa de oruga y en mariposa me ha tocado nada más ver porque no se quieren aparear como que el macho la hembra está ahí como este queriéndose aparear y uno de los dos no quiere entonces sueltan aletazos que se liberan del otro y ya se van pero nada más por eso en cuanto a comida no me ha tocado ver porque es como que llega una mariposa y llega la otra y es así como que ya estoy ocupada esta flor y me voy a otra flor entonces no es como tanto tanta terribleidad y por ejemplo ¿se sabe por qué alguna mariposa no o por qué prefieren un cierto macho a otro ¿se sabe? ¿o solo es como en cuanto a la especie como ellas diferencian con quien sí y con quien no como otros animales que es como de ay este me parece más atractivo por X razones de la misma especie o o no sé pues podría ser también por lo mismo ¿no? o sea tiene que tienen que escoger un macho ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 Este tiene que que obviamente buscar a un macho pues fuerte a un macho obviamente no van a escuchar un macho débil ¿a qué dije? a escoger a escoger un macho débil porque pues obviamente pues no se van a reproducir sí, sí o sea buscan fuerza buscan este pues todo eso que una hembra va a buscar para poderse reproducir ¿no? para que pueda este seguir sobreviviendo y digo sí me ha tocado ver como hembras o machos se aletean para que lo suelten en el momento del aparimiento ¡ay! ¡qué curiosas! ¿y de qué hay? tú no ajajaja que probablemente sea eso no les gusta el macho por no sé no les gusta no lo ven fuerte cosas de mariposas son súper interesantes realmente las mariposas y digo pensando también que tienen un montón de ojitos y la importancia también de sus patitas que sus antenas y todo realmente sí son una especie bastante bastante compleja y ahora sí que digamos no nos podemos adentrar en toda toda la la biología de una mariposa pero ¿qué sería para ti lo más importante o el dato más como curioso que que la gente no se imagina de las mariposas o que tú considerarías como de que ay esto la gente no sabría o estaría interesante que lo supieran ay ¿qué sería? no sé este yo creo que bueno a mí me impresiona mucho este el como vemos una mariposa tan simple que está volando y que no le tomamos mucha importancia porque minimizamos siempre a a a a lo pequeño minimizamos siempre los animales pequeños este no les damos su lugar y pues tienen su lugar por el simple hecho de existir ¿no? si están es porque tienen eh un un lugar especial un trabajo especial aquí en en el medio entonces simplemente por eso lo tenemos que respetar porque existen pero este mucha gente ve a las mariposas ¿sí? ¿ok? a mí no me gustaban las mariposas por esto mismo que sea no bonitas y delicadas pero se me hace increíble su metamorfosis o sea que es muy común y que la vemos desde Tinder y que sabemos que son cuatro etapas y todo esto pero me impresiona como este como deja desde el huevito así es ella llega y empieza con con las antenas con la espiritrompa a ver como la planta y ya como que se asegura que sí y deja el huevito entonces lo hace tan delicadamente así como que ay no sé se me hace como hasta una no sé arte tan bonito que llega y lo deja entonces está el huevito los huevitos este en fotografías micro espero que que después las vean son unas cosas bien locochones o sea tienen unas formas colores que dices wow o sea tú lo ves y viste el puntito ¿no? sí pero hay unos huevecillos que tienen unas formas que dices no inventes o sea es una no sé algo alienígena o sea son impresionantes muy bonitos este unos marcan figuras geométricas al ponerla entonces no sé desde ahí desde cómo ponen el huevecillo desde cómo se va formando la oruguita adentro cómo sale del huevecillo y la etapa de la oruga que tiene que pasar que tiene que comer estarse alimentando y que en ese momento llegan depredadores ¿no? llegan a avispas llegan a lacranes llegan mantis llegan moscas las moscas es ay no llegan dejan las parasitas y de adentro este le sale alrededor de tres gusanos este uy no y entonces es esa parte ¿no? de que se tienen que cuidar en la etapa de oruga ¿no? ahora en la etapa de que tienen movimiento en la etapa de oruga ahora en en crisálida en el capullo este no tienen movimiento o sea no se pueden desplazar de esta hoja aquella o sea ahí están y ahí y ahí se quedan entonces eh ahí también es otra parte de tienen que pasar diez a quince días sin que se las coman sí o sea esta parte de chín estoy estética no me puedo mover y estoy sintiendo como que viene un depredador así ¿no? y ya al final pues la la mariposa o sea todo lo que tiene que pasar para llegar a ser mariposa este y y el logro de llegar a ser mariposa porque no se lo comieron los los depredadores es como como wow o sea no sé eso a mí me impresiona mucho aunque es algo como muy sencillo y que todos lo conocemos pero cada este cada día que pasa porque pues las tengo en mi casa y las las observo y pues vas viendo ¿no? cómo van creciendo y dices no inventes o sea todo lo que pasa para llegar a ser mariposa y el ser fácil de ay es una mariposa muertera órale la mato ¿no? o este ay la agarro y le quito las alitas los niños o las personas que no tienen conciencia o sea que las matan así ¿no? entonces eh si yo todo lo que pasa para llegar a hacer eso y es bien fácil pues matarlas sí y luego el propósito que tienen una vez que nacen es como van a ayudar a polinizar y a que existan más árboles o más plantas más flores y nuestro alimento simplemente ajá nuestro alimento y nosotros así hay una mariposa que es mala para mí por mi mito que yo creo ajá pero pues en realidad han vivido un montón de cosas aparte de ser una mariposa o sea para llegar ahí ya vivieron miles de cosas sí sí así es y bueno eso es como es un metamorfosis es la que me impresiona y cada especie pues tiene diferente forma diferente crecimiento diferente color entonces te vas metiendo a a indagar ahí y encuentras capullos como que si fueran de oro todos dorados ¿no? eh capullos que se mueven o sea que si tienen movimiento pero están ahí no se van a otro lugar este no sé muchas muchas formas muchos colores eh que impresionan que si te quedas así y dices ay o sea si las observas este puedes ver más allá de la mariposita que hay sí 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 está súper padre y esa es una pregunta que nos hicieron en Instagram ¿qué es lo que podemos hacer nosotros desde nuestras casas para ayudar a que las mariposas no se extingan o no tengan este tipo de peligros? pues este tener plantas con flores empezar no hay necesidad de tener muchísimas o sea podemos tenerlas en el patio o en la cochera plantas con flores donde ellas puedan llegar a alimentarse porque pues si salimos a la calle cuántas plantas o árboles vemos con flores ¿no? entonces hay que ver eso cuántas hay y de esa manera nosotros podemos poner en nuestra casa eh podemos poner bebederos que puede ser una charolita con piedritas y humedecerlas eh pero que no tenga muchísima agua porque luego ellas se ahogan o sea tiene que tener piedritas entonces con las piedritas ellas es más fácil que se paren a tomar el agua entonces podemos también poner bebederos de esa manera porque también toman agua este y si les ponemos piedritas pues las piedritas pues faltan este minerales que también se alimentan ellas de los minerales de hecho hasta se alimentan de animales muertos en descomposición porque necesitan esos minerales de lodo este y podemos hacer eso podemos poner las plantitas bebederos eh tratar de de no usar tanto el ray ah ya ya eso porque pues también a ellas las perjudican ver otros métodos pues de para no sé la plaga que tengamos en casa pero otros métodos pero tratar de de no utilizar tanto tanto eso algo tan tóxico o tan químico así es sí pues en lo en lo corto si plantas con flores este y de esas que les menciono eh con esas podemos tener hasta un mariposario en casa ay que padre sí con la pasiflora sí es de que detectan este la pasiflora o la 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 asclepia y ya es seguro que vamos a tener un mariposario en casa sí digamos aunque la tengamos así en una macetita como la que nos trajiste de muestra con eso es posible que tengamos mariposas sí bueno este se alimentan las orugas te digo se alimentan eh de mucho de ocho más o menos de ocho asclepias entonces sí tenemos que tener pues varias asclepias para que ellas puedan alimentarse ajá y bien en el caso de la pasiflora pues es una guía es abundante y ahí no hay problema de tener muchísimas porque este con una guía se alimentan muchísimas este orugas entonces si plantas con flores les podemos ayudar bastante a a las mariposas y a nosotros en sí ay súper bien pues bueno ahora sí que aprendimos un chorro de mariposas y digo miles miles de cosas que podríamos seguir hablando de ellas y aprender porque hay muchas especies y así pero creo que con con toda la información que nos comentaste ya ya sabemos más o menos qué podemos hacer por ellas y también el recorrido que hacen y su ciclo de vida así que pues muchísimas gracias por haber estado platicando con nosotros y jugando con nosotros muchas gracias a ustedes por la invitación y pues los invitamos a que hagan sus jardines en su casa y que sean parte de este corredor polinizador que estamos trabajando aquí en Tlajomulco que lo estamos haciendo en fraccionamientos escuelas áreas verdes y bueno en cualquier lugar que ustedes crean que se pueda hacer un jardín para lograr este corredor polinizador y conservar las especies que tenemos aquí en Tlajomulco que bueno y no nada más en Tlajomulco en cualquier lugar en cualquier lugar es importante hacerlo pues lo que estamos haciendo ahorita aquí en el municipio para poder conservar las especies y ahora sí de cualquier animal porque pues las aves se alimentan de las mariposas las mariposas se alimentan de las plantas y bueno ahí mantenemos un equilibrio y se les hace la invitación a tener su jardín polinizador ¡yay! ¡qué padre! pues si tienen la oportunidad que si son de aquí de Guadalajara o de Zapopan o de Tlajomulco pueden irse a dar una vuelta al jardín que tienen en Tlajomulco para que lo conozcan y también vean cómo están las mariposas y todo porque está muy bonito y pues también que se animen y vean de ¡ay mira! así los tienen y yo también quiero algo así en mi casa y pues ahora muchísimas gracias y si quieren saber más sobre mariposas ahí en el canal tenemos un video sobre top 5 de mariposas que también pueden ver y pues muchísimas veces gracias a ustedes y gracias a todos ¡bye! ¡Gracias! 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 Gracias.